Pero yo confiaba tan solo en su corazón Yo voy a aliviar mi alma, yo no tengo nada, si todo es bien Ahora quien sabe mi suerte, me toco de él, yo no sé dónde voy Pero yo voy a quererte, no sé de olvidar, de mirar como un sol Yo voy a aliviar mi suerte, me toco de él, yo no sé dónde voy Y allá quiero enviar un saludo grande para la gente de Minneapolis ¿Dónde está Minneapolis? Estados Unidos, la USA presente por acá ¿Dónde está la Tecunca? Familia de Fas, qué bonito ¿Dónde está la familia Carlos Sama? La gente de Ibarra, ¿dónde está la gente de Ibarra? La familia Silvania Heredia, ¿dónde está la gente de Ibarra? Arriba Ibarra, 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 Ibarra ¿Dónde está mi gente? Por acá del Chamanal, yeah Allá para la linda gente también de Gnovincho, la gente de San Juan, San Blas, San Antonio de Ibarra Para todos los tres, la gente de Yachay, aquí está Saurín Y suena que suena, audiosistemas, echando para adelante con Saor Y porque ya estamos aquí, los Invalumbres para ti Allá para el Jeffrey y la China, mis amigos La orquesta más grande del norte de España La Invasión Rupera Ahora sí, vamos a bailarlo, vamos a bailarlo Bien bonito Viviendo no más mole, viviendo no más mole Muriendo se ha de acabar, muriendo se ha de acabar Después de mi cuerpo muerto, después de mi cuerpo muerto La dieta se ha de acordar, la dieta se ha de acordar Y mi titán y mi mamá Ya te coloco, ya te coloco Y la cosa de llorar, y mi cosa de llorar Vaya a bailar Lucho Y esta linda de Azuzaki 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 Y esta linda del Valle del Amanecer ¡Wow! Vamos bailando Allá para Lucho de informática, MacTec No te chumaras Sanito te veo Goce bonito, goce bonito Y como suena el chiquitín, como suena el chiquitín Tu dices que no me quieres, tu dices que no me quieres Solo por verme llorar, solo por verme llorar Después de mi cuerpo muerto, después de mi cuerpo muerto No vengas por mi a llorar, no vengas por mi a llorar Esa vida de mi ser, esa vida de mi ser Muriendo se ha de acabar, muriendo se ha de acordar Qué guapa la quinceañera Oye Cris Muñeca Viva la quinceañera Viva su mami Par muñecas Qué bonito Soltera la mama y la hija Y ahora Ya va a tocar hacerme el cargo Viva la quinceañera A ver la vueltecita, Cris, la vueltecita A la mamita, amiga, a la mamita Más joven la mamá que la hija, dice Tanto producto de ser Oye, eh, eh, eh Ahí está la música para complacer a la familia Simbaña Y recordando a Peter Matango Con mucho cariño Para la impagura y mi Ecuador Marcelo Simbaña, Marianita Sevillano Recordando a Peter Matango, ¿no? A la memoria de Peter, vamos ahí Esto está bueno, compadre ¿Dónde está el cuqui? Arriba ¿Dónde está la tacunca? Arriba, arriba, arriba ¿Dónde está Quinto? Familia Suárez ¿Dónde está Cris, la cumpleañera? Baine, mi amor, baile, baile Total Graduado Total Graduado Desde el Chile hasta el Macaram A ver si Y pasito para allá, pasito para allá Pasito para allá y pasito para allá Darás la vueltita, vea Con alegría Saludito grande, grande Allá para el club de fans De Peter Matango Y su rúbago Ahí para Gina Eizamar Ahora sí vamos a bailar Ahí conmigo hambre de bailar Eso sí La familia Simbaña Heredia Y barra presente Con cariño ¿Dónde está la gente de la tacunca? Familia Defas Con cariño La familia Carlos Sama La última hora para el norte sur Familia Vega Pati Suárez La quinceañera Cris Suárez El Bailarán primis Bailarán primis Seguro que va a gozar Lucho 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 Saulo te saluda Yo no me llamo Lucho Para gererte mucho Pero si quieres te mando el capucho Jaja Dale Lucho Culillucho Jaja Ey Ey Arriba la quinceañera ¿Dónde está el graduado? Eso Así lo gozamos Así lo bailamos Bailarán Marquitos y paña Y toda su familia Donde está familia Sin paña Heredia Arriba Rosita Para liberar a doña Rosita Antes de que se duerma la bebé Ey 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 Y aquí estamos otra vez Nuevamente haciendo alegrar A mi jefe linda Arriba, arriba, arriba ¿Dónde está la quinceañera Cris Suárez? ¡Viva la quinceañera! ¡Viva la familia Defas! ¡Viva la tacunga! ¡Viva la familia Carlos Sama! ¡Un abrazo! ¡Viva, querida! ¡Eso! ¡Familia Vega! ¡Familia Suárez Quito! ¡Pero qué linda melodía! ¿Dónde está Urcuqui? ¡Presente Urcuqui! ¡Arriba Urcuqui! ¿Dónde está el Chamanal? ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba el Chamanal! ¡Arriba el Chamanal! ¡Arriba el Chamanal! ¡Eso! ¡Aquí te digo! ¿Dónde está la gente de Ibarra? ¡Arriba Ibarra! ¡Eh! ¡Familia Sin Baña, mis amigos! ¡Marcelito! ¡Vaña Pati! ¡Vaña Mariela! ¡Vaña Pati! 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 ¿Dónde está la Tacunca, carajo? ¿Dónde están los cefas? ¡Arriba! ¡Vaña Pati! ¡A todos los sectores lindos! ¡Vaña Pati! ¡Vaña Pati! ¡Vaña Pati! ¡Así salgoza! ¡Sí! ¡Lucha con y lucha! ¡Vaña Pati! ¡Vaña Pati! ¡Vaña Pati! ¡Vaña Pati! 5 mil seguidores de Imbaura Y seguimos activos con la bendición de Dios Porque yo soy, yo soy Saulín con mucho swing Audiosistemas, sonidos móviles Y este nuevo estilo musical Se baila Santadino ¡Soul Latina! ¡Ajá! ¡Oye, Zefri! Cuidarás la moto, ¿eh? ¡No la que monta! ¿Dónde está la familia Defas? No harán mucha bulla Se vaya a despertar la señora La señora que está durmiendo Se despierta y les pega Cuidado Oye, quinceañera Cris ¿Dónde está Cris? ¡Viva la quinceañera! ¡Viva la mamacita de la quinceañera! ¡Eh, eh, eh! Dale pati, dale pati Pati, 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 pati ¡Ahí, Ray! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Te, che, che! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, China! ¡Vamos, eh! ¡Marí Vargas! ¡Ya está flaquita usted tanto bailar! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡La gente del fondo! ¡Arriba la gente del fondo! ¡Sí! 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 ¡Familia! ¡Quito! ¡Eh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Te quiero mentirosa! ¡Otro ritmo saitánico! ¡Eso! ¡Así! ¡Allá para Pati Suárez! ¿Dónde está Pati? ¡Arriba! ¡Escuchará su canción, Pati! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde está la tacunga? ¿Dónde está la gente? ¡De Minneapolis! ¡Estados Unidos! ¡Arriba la USA! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! ¡La gente del fondo! ¡Cómo bebe! ¡Cómo baila! ¡Arriba el carajo! ¡Te quiero mentirosa! ¡Aunque te creas la cosa! ¡Te amo traicionera! ¡Mariela! ¡Aunque contigo no era! ¡Mariela! ¡Te quiero mentirosa! ¡Aunque te creas la cosa! ¡Te amo traicionera! ¡Aunque contigo no era! ¡Y cómo está mi cámara! ¡Cómo está mi cámara! ¡Oye, caballero! ¡Cómo va la cámara! ¡Graba, graba! ¡Grabarás los culitos! ¡Dice el DJ! ¡Y esto se baila! ¡Con las palmas arriba! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Marcelito Zimbaña! ¡Muy bien! ¡Con un cariño grande! ¡Ey! ¡Para nuestros amigos de Pirotécnica Martínez! ¡Atenza, buena aventura! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡La banda, la banda, la banda! ¡La banda del tío de este! ¡Vamos, eh! ¡Dale, J.C.! ¡Dónde están los Sibañas! ¡J.C. DJ! ¡San Juaneros de Ibarra! ¡Aquí estamos presentes! ¡Dónde está la tacuca! ¡Dónde está la gente de Quito! ¡La gente de El Pugui! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No lo que bonito! ¡Ey! ¡Bailará, bailará! ¡Marquito Sibaña! ¡Marielita! ¡Con cariño! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Dónde está la tacuca! ¡Sí! ¡Y, ey, ey! ¡Dónde está la tacucía! ¡Ey! ¡San Juananos de iglesia! ¡Se habla en油 According! ¡With tarde, Irving! ¡Me encanta Goberto! ¡Potblind! ¡Se habla en油! ¡Me encanta тебя! ¡Se llora! ¡Es que beliefita! ¡No, no, no, no! ¡No se ve! Te quiero vecinosas, me amo traicioneras Te quiero vecinosas, me amo traicioneras A mi parte de tus sueños, a mi parte de tu aboración Y por acá la bienvenida para la tripulación de Audio Sistemas Junior Ya llegaron un parcito de años, estarán quemando por acá Al menos han venido con plata en años Audio Sistemas Junior Delante al contrato dice, vean, ya llegó Josué Ya llegó Marcelo, por el que estaba sufriendo, ya llegó el Josué Jajaja Vaya caballero, estilo y calidad, ok Como Audio Sistemas, echando pa'lante González Vaya caballero, estilo y nómen Ojalá caballero, diventa Bayarán, Bayarán Están dando una merendita A este par de indigentes que han venido Del otro contrato por acá Reforzar El Alexander Gómez Y el Josué El Patojito del Sol ¿Dónde está la quinceañera? Oye Cris Arriba Cris ¿Dónde está? ¿Dónde está Pati Suárez? Vaya Patico Una merienda para este par de indigentes Venga, venga, venga por acá No quieren comer, ellos solo quieren Gracias Mari Vargas Ya llegó tu yerno Lucho Mi pana de McTec Patricia Suárez Viva la quinceañera Pati Viva el graduado Arriba Porque, porque Una cosa es con guitarra Y otra cosa es con violín Todo el mundo baila y goza Dale, 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 caballero Dale, 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 JC Dale, 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 chequerao Dale, 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 Josué Y nosotros somos Los saulines Los saulines Con mucho Sué Cinturita caberita Cinturita caberita Cinturita caberita Alócate, chiquerao Para nuestro fans Vamos y vamos y con fuerza A nuestro estilo Mujer Sublime Prima Pati Donde está la familia Cimbaña Salud, Mariela Salud Ahí está Cotter Toda la plaga de los Cimbaña Están aquí Solo plagas Como las cucarachas Eh, 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 eh ¿Dónde va el corazón? Suena, 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 suena Rico ¿Dónde está la Tacunga? Arriba Familia Cefas Eh, eh, eh La Gatiquito Arriba Quinto Vaya Sí, sí, sí Caballero Ey, 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 ey Ey, ey, ey Oye, Cris Cris Suárez La quinceañera Salud Eh, eh Saltando ¿Dónde está la gente de la Tacunga? Eh, eh La Tacunga Arriba Póngale aquí Póngale aquí Pica Póngale La Tacunga Familia Cefas Salud Escuche con eso Hola Pati Salud Eso Dale pague Dale pague Muy bien Baila, baila, baila Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera ¿Dónde están los Carlos Sama? ¿Dónde están los Vega? ¿Dónde están los Defa? ¿Dónde están los Suárez? ¿Dónde están los Guido? ¿Dónde están los Guido? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos a cantarnos! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Hoy se acaba nuestro amor! ¡Eh! Dime tú ¿Qué vas a hacer, Chris? ¡Ahí! ¡Adiós se acaba el amor! ¡Anda la quinceañera! ¿Cómo lo mueven? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Dile, don Eloy! ¡Dile, don Eloy! sufre, sufre, corazón. De parte del chiquerao, dice. Contento está el chiquerao. Ya debía estar dormido. Y ahora la moto, acá. Que este amor no vuelve a dar un corazón. ¿Dónde está la China? ¡Oye, Jeffrey! ¡Hey! 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 ¡China! Ya llegó, ya llegó por acá. Tu compadre, ven. ¡Hey! 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 ¿Dónde está? ¡Sue Fashion! ¡Sue Fashion! ¡Eh! 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 ¡Lucho! ¡Curiyucho! ¡Faina con las duras, ñaño! ¡Dale, dale, mijo! ¡Lucho de Mantec! Yo no me llamo Lucho, para quererte mucho. Pero si quieres, te mando el patucho. ¡Cinturita caberita! ¡Cinturita caberita! ¿Dónde está el graduado? ¡No le veo el graduado! ¡Juan Fernando Suárez! ¡Arriba el graduado, carajo! ¡Arriba el graduado! ¡Los padrinos del graduado! ¡Santiago Suárez! ¡Chupa ñaño! ¿Dónde está? ¡Valeria Buenala! ¡Hey! ¡Dónde está Orcoquín! ¡Arriba Orcoquín! ¡Eh! 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 ¡Paty Suárez! ¡Muy bien! ¡Viva la mamita de la quinceañera! ¡Viva la mamacita del graduado! ¡Arriba! ¡Holy! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Graba, graba, caballero! ¡No tocarás los culitos nomás! Taz, 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 taz ¿Cómo estás? Taz, 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 taz ¿Cómo estás? Taz, 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 taz ¿Por qué? ¿Por qué? Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín Todo el mundo baila y goza Dale, 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 dale Por siempre y para siempre Losaulines.com Mari Vargas ¿Dónde está familia Suárez? ¡Patty! ¡Viva la quinceañera! ¡Viva el graduado! ¡Viva el gusto! ¡Eso! Don Eloy, no te agaches así ¡Ay Jepri! ¡Esa taz, 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 taz Eso ¿Dónde está San Antonio del Juquín? Cominia Padilla Vargas Sí, 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 sí Y vamos a bailar Y vamos a gozar, grajo Y vamos a bailar Y vamos a bailar A ver prima Pati, que fue la mía Mande para el DJ, mande para el DJ Venga, venga ¿Quiere bailar con el DJ? Venga, venga Pati Unita, unita la quinceañera De lado la quinceañera Vaya, vaya ahí Poquito, poquito, poquito De parte de Audio Sistemas y todos los DJs Salud Salud, poquito, poquito, Cris Poquito, poquito Poquito, venga Pati De parte de Saulo Gracias, aquí estoy Salud, viva la quinceañera Viva el graduado Viva la fiesta Viva el sabor Eh, 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 eh ¿Dónde está la gente de la tacunga? ¿Dónde está la tacunga? ¿Dónde está el buquín? ¿Dónde está Ibarra? ¿Dónde está Quito? ¿Dónde están los tefas? Ey, ey La gente de la tacunga que baila el travoltoso Luego de esto te pongo Luego de esto te pongo Luego de esto te pongo Viva la linda quinceañera Cris Viva la familia Suárez Viva Pati Ey, viva el graduado ¿Dónde está Juan Fernando? Allá para el padrino de la quinceañera Anderson de Fas Anderson de Fas Anderson de Fas ¿Dónde estás, mi hitri? ¿Dónde estás? Eh, 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 eh Los padrinos del graduado Santiago Suárez Arriba el Santi, arriba Arriba el Santi, arriba Y encima la valería Buenala Y encima la valería Buenala Porque ella manda y monta Vaya Y suena que suena Audio sistemas Dale caballero con Saor Comunícate al cero nueve noventa y siete Siete veinticinco cien Saulín con mucho swim La marca del éxito Mi segundo día supe que te amaba Y yo lo secreto, mi alma enamorada De amor vagabundo lo me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Me vi tu veneno y caí en la trampa Y sentir lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte Después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte Después perderte La gente del Cucuí, con cariño Fue Mari Parcas La gente del Fashion Soy ¿Dónde está la Tacuca? ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde está la Chuchu, caras? ¡Ey! ¡No me arrepiento de este amor! ¡Allá para la quinceañera! ¡Oye, Cris! ¡Epa! ¡Y su mamacita, Pati! ¡Con esta familia, Suárez! No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé ¡Lucha, Poli! ¡Lucha! ¿Quién va a arrancarme de tu piel? ¡Dorme, duerme! De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo ¡Ey! 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 ¡ Que te invito a mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué me fuiste Que te has creído, no soy yo nada más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón Dime más, dime más, dime más, ¿quién lo diría? Si yo te quería, te quería por ti Arriba y del chiva y baña, si es la vida, así es la vida ¡Viva la quinceañera! ¡Viva el graduado! ¡Salud, salud! ¿Dónde está la deacuca? ¡Los tefas! Esa canción se descontrola, siempre debe echar con cola Para olvidarse de todo amapola Baby, baila sola, grita y mueve la cola Canta el día y le pincha su rola Si yo te quería, te quería por quería Doy brito porque te vas, te vas, te vas, ¿quién lo diría? Los éxitos y hits del momento de tus artistas favoritos Los encuentras en Express Music Nosotros te actualizamos en lo que tú necesitas Musical por mayor y menor Por carpetas, por gigas, por packs Al gusto de cada cliente La nueva tendencia musical para la promoción y producción audiovisual Es Express Music Con la atención personalizada de Saulo Suárez Saulín, con mucho swing Visítanos en Ibarra, Juana Chavalipa y Luis Toro Moreno Parque Germán Grijalva Frente a la Iglesia del Quinche Diagonal a la Cooperativa de Transportes La Esperanza Somos Express Music Y Audiosistemas La fusión perfecta